¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí un martes más para destripar los anillos de poder somos el equipo de vuestras mamarrachas de confianza y hoy tenemos de invitados al... muy bien, muy rápida o sea, no me has dado tiempo a terminar de decir la frase antes de ponerlo de la sociedad española no tiene frase, o sea, estamos ya en este nivel tú y yo, qué vergüenza lo sentimos, no tenemos opinión o sea, la ST no tiene opinión, somos nosotras que no sabemos callarnos pues ha venido a divertirse al hormiguero digo, a los anillos de poder el esbial de Arnor ¡Wooey! ¡Gracias, sí! Vamos a ir presentándolos Ragnar algo que tengas que comentar preséntate, me llamo Ragnar Hola, soy Ragnar soy un enano de Arnor y bueno, aquí un placer estar con vosotras en los anillos de poder comentándolos y a ver a pasarlo bien aquí Tienes el enano no tenemos más enanos en el esbial No aceptáis más No aceptamos más Hombre, pero tenemos unos cuantos más y vamos creciendo Pocos, pocos, pocos Después tenemos a Isilde que es la presi Hola Cuéntanos algo de tu look ¿Quién es tu utilista? De mi look, no sé Mira, estoy ahí ya preparándome para la Morgul También eres enano ¿no? De Arnor Sí, enana Me tengo que poner así Enana No, no Yo soy una elfo de los pies a la cabeza Y por último pero no menos importante tenemos a Rosita Hola Que lo ha visto varias veces o sea, creo que es la más preparada de aquí O sea, esto ya os lo digo nos lo ha contado en la previa que no la podéis ver porque ahí se dicen muchos tacos Lo dices como si aquí no se vijese ninguno Es que no creo que no haya, chaval Estoy chai friendly porque no sé Bueno, me hace muchísima ilusión estar porque os veo muchas veces a don el secretero como aquí y bueno, pues yo soy Rosita y también pues soy una hobbit estoy súper orgullosa de ser una hobbit y bueno, porque sobre todo porque Sam es uno de es el personaje para mí Sí, sí, sí Mejor, mejor Pero bueno, una hobbit con muchas armas en casa Bueno Son mazoms Solo son mazoms O sea, no los van a usar a menos que aparezca un troll o algo así o lo belia No, no, no Es que es un saneamiento de la comarca entonces ya es un por si acá Sí, sí Es algo que es importante la gente cuando llegan a casa Es la habitación de mi hijo Mejor ¿Tu hijo también es un hobbit? Mi hijo está ahí Ah, vale Estamos intentando hobbitizarlo Sí, él me ha salido más de estos words y de estar, bueno, de Magnoleano y estas cosas pero bueno Bueno, aquí no hace muchas cosas, eh O sea, las dos cosas son compatibles Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta La primera pregunta No A los invitados que es, sí ¿Qué os ha parecido el capítulo de hoy? Por eso es un no Puedes empezar Are de la Rufa y Niel Mira Yo no sé si es porque vi el capítulo el domingo después de volver de un fin de semana de fiesta a las 11 de la noche Pero madre mía Iba dándole para ver cuando terminaba el capítulo O sea, lo siento mucho Era como, pero cuéntame qué queda de esto O sea Yo no sé qué fumadas se han metido los guionistas con este capítulo Pero a mí como el fanoldo voy a ponerles una hoja de reclamaciones y les voy a denunciar por daños y prejuicios porque vamos a ver O sea, vamos a ver Bueno, ya iremos cortando tenis Diez besos Diez besos Ya estaba muerto para mí de antes O sea, vuelves a estar muerto Diez besos Vuelves a estar muerto No te lo voy a perdonar jamás Diez besos, jamás Durísimas declaraciones Ragnar Pues, a ver Yo ayer por el grupo de Telegram os dije que quería rever el capítulo para prepararme para estar más preparado para aquí y ayer me dormí viendo estos títulos Dure Pero bueno Es que me cuesta valorar como el capítulo en sí porque al final cada capítulo que veo como valoro más la serie en general y no sé Sí, no me acaba de convencer no me acaba de enganchar la serie aunque me encanta verla porque porque es muy bonita Es cuqui Es que ni siquiera es cuqui es muy espectacular o sea, es como puedes notar el dinero que está llegando a raudales a esa serie y que es para que tú la disfrutes pero en realidad como que no te termina de llegar a la patata es mi sentimiento Isilde, por favor Yo soy bright side a mí sí me gustó pero yo es que no es que lo que estoy diciendo en diferentes grupos que he estado o en diferentes los medios y demás es que yo tenía las expectativas intentaba tenerlas bajas y me esperaba una partida de rol y este tiene cosas sobre todo lo que supongo que cabrea Bárbara a ver por dónde van los tiros es que dices buah tío te has pasado el o sea Tolkien por el forro de los billetes pero es rolero es una o sea son cosas roleras que como pero es un rol de un al máster es un máster malo o sea yo venía esperando poco y encima me han decepcionado es un máster quinceañero que he hecho para el público que no 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 se ha leído el Silmarillion ¿y quién y quién es la quién es la novia del máster en esta ambientación? la novia de uy los enanos esta serie está hecha para blanquear la imagen de los enanos ¿tú crees? las cosas como son me molan mucho como les están planteando sí es el único bueno a ver tía compara Hobbit Durin y Disa 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 odian a los elfos odian a los elfos ¿qué os hemos hecho? a ver ¿qué os hemos hecho los Noldor? ya esto fue culpa de los Noldor ¿dónde está la sangre fianoriana de Celebrimbor? por favor protesto por Celebrimbor Rosita bueno yo la verdad bueno yo la suelo ver dos veces ¿vale? la veo primero yo sola por la mañana cuando me levanto el viernes lo primero que hago es verla veo que va las tramas no las acabo de de pillar luego hay otra cosa que también con que yo creo que los trailers me los miré mucho hay escenas de los trailers que aún no han salido en el capítulo 5 y entonces claro es como la trama por ejemplo de Galadriel y Haldor yo sé que acabarán juntos porque en el trailer se ve se ve cuando van sabes hay cosas que se ven en los trailers sí se ve pero que acaban juntos en plan rollete no 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 ah vale se están flipando ¿sabes? y yo ¿qué? en el trailer hay algunas miraditas que tampoco descartemos nada eso iba a decir que es que estamos aquí afirmando con mucha alegría y con mucho no va a pasar y yo ya ¿sabes? no hay una escena que van los dos a caballo y se ve con armadura en la tierra media dices bueno ya sabíamos que íbamos a ir ahí ¿sabes? no sé no 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 acabo de ver no ahora por ejemplo este capítulo me ha encantado Lyndon me ha encantado la trama bueno de la manera que explica lo del Mifflir bueno que vamos pero hay veces que no cojo y le quito la voz y es precioso es precioso del rojirril que vienen todas las veces y son un comentario pero cojo y le quito la voz y es preciosa creo que ya está ya nos hemos pasado Twitch ay que me muero lloro vamos a meternos ya en materia episodio 5 otra vez hecho por nuestro querido Laerny Bolger Laerny te queremos gracias por gracias por estos comentarios que son totalmente impagables comentando los anillos de poder capítulo 5 es mi al invitado Arnold empezamos con hoy tenemos un resumen vale este es el pequeño resumen pelosos migrando no menor preparado para atacar orcos preparados para atacar galadriel más preparada que nadie para atacar en resumen se va a liar se va a liar o sea yo lo veo como así me mola que además ha puesto hasta los pobres pelosos con cara de yo lucho yo lucho esta no es Sauron todos somos Sauron salvo alguna cosa vamos con empezar con The Wondering Day la canción por favor tenemos aquí una música y me interesa mucho su opinión es precioso bueno hay varios aquí porque Ragnar también Ragnar también pero te veo muy activa también en la comisión en la comisión de música sí 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 pues bueno a mí me encanta esta canción y cuando salió la banda sonora pues creo que se tardaron horas en corromperla ya está ya está corrompida explica lo que son las corrupciones por favor aprovechamos para ser divertidos ser un club de la comedia pero también queremos enseñar un poco no demasiado pues sí en la corrupción de música en la comisión de música una de las muchas cosas que se hacen pero igual es la que más nos gusta es coger canciones pues usuales no tienen por qué ser relacionadas con el sello de los anillos sino que pueden ser desde metal a rock a reggaetón sí chicas reggaetón también está corrompido hombre me chico que lo hice yo vamos a ver vamos a ver yo hoy este el cuerpo de baile el que el que que yo en esa canción era el cuerpo de baile y salí con unas alas de mariposa es verdad pamaya yo y salí haciendo así pues no es que este verano se puso Ulmo ahí en modo en modo tsunami y vamos lo sufrimos también pero bueno sigo ahí no no lo sufrimos pero Ulmo siempre nos pasa sus corrupciones a mí me gustan muchísimo las corrupciones de Ulmo porque me ríe un montón sí son buenísimas yo también excepto las de reggaetón porque es que no 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 mi cerebro hizo boom o sea aún ha habido un antes y un después en mi vida entonces te hizo el metatolki en total bueno pues eso son las corrupciones hay grupos muy famosos que que hacen muchas corrupciones los gandules obviamente los voy a mencionar porque son así como la referencia y en mi casa son son familia un reggaetón de hobbits es hobbiton oh que fantasía Gary muy bien os lo pongo el comentario ya nos ya ya está este es el este es el público que nos merecemos es que mi nivel de reggaetón es bajito entonces no pasa nada lo compensamos sister y yo contigo y listo sí 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 es bien no te preocupes no hay problema entonces la de Wondering Day pues nos nos encantó a muchísima gente de la comisión y wow motivado a tope que en horas la la escribió y realmente queda muy bonita y es una canción muy dulce bueno sabéis que me gusta mucho y a veces me encuentro que la voy tarareando de la banda son las las que más me gustan pero también es un estilo celta que bueno a mí personalmente pues me gusta me gusta mucho a ver la canción es muy bonita y al final el guiño que tiene a Wondering no todos jugando a Ross y todo eso es un guiño precioso precioso al final al poema de sobre Galagón o sea que de hecho yo por eso incluso me hace indicar más que este personaje es Gandalf porque al final Gandalf es la persona que escribe ese poema bueno a partir de la cual conocemos también parte del poema y todo eso entonces me parece una conexión de estos guiños que han hecho bien aparte de que la canción es preciosa y la verdad es que no le puedo cambiar una coma nada a lo que le ha dicho Isilde los guiños todavía pues me parecen muy muy bonitos aparte de los escenarios y la escena o sea el escenario cómo van moviéndose y eso wow wow sí los paisajes esta escena en particular es que es súper evocadora es que Nueva Zelanda es que es así sin filtros es preciosa y los escenarios están súper bien escogidos y es súper representativa a nivel de los mapas que los reviento y bueno a mí me encantó esta escena la verdad es de salvo que la que dice Rosita de verla y bavear pero sin apagar el volumen me gusta que nos van haciendo también en esta escena justo van comentando pues por dónde van hacia dónde se dirigen y tal como para situarnos que muchas veces se había hablado varias veces de que no teníamos muy claro dónde dónde estaban los hobbits y por esta escena sí que se se menciona de hecho creo que una de las primeras cosas en por lo menos en castellano que yo la veo doblada creo que se menciona incluso al bosque viejo la cañada de Northfield y varios sitios más que hubo ahí en el bosque viejo un momento de tensión y de terror de saldrá Tom Bombadil que tensión y terror yo pensé lo van a hacer tío yo pensaba que lo iban a hacer yo pensaba que sí como lo hagan o sea flipo mucho yo creo que no lo harán pero es que si lo llegan a hacer o sea no sé no sé qué pensará la gente o sea no sé qué pensarán los que nos están viendo pero yo ahí yo creo que tuvieron otra de esas oportunidades perdidas no sé si he contado ya aquí en el Twitch el drama que yo tengo con la oportunidad perdida del anillo de Barajir que es mi gran trauma personal todos los capítulos lo dices pero puedes volver a repetir lo voy a volver a repetir no importa es mi gran drama personal si tú coges y en la primera escena del primer capítulo enseñas al hermano de Galadriel que no sabemos su nombre porque no lo llegan a decir con el anillo de Barajir y luego de repente enseñas a el Endil con el anillo de Barajir porque porque ha llegado ahí ¿sabes? o le enseñaste de hecho puedes enseñar a este a a Elros con el anillo de Barajir y luego tal tenías una oportunidad de hacer que que Galadriel confiase en el Endil ciegamente porque era el anillo de su hermano la oportunidad perdida Amazon contrátame contrátame no puedo vivir siempre de mi marido por favor pues eso creo que aquí es otro de esas es una de otra de esas oportunidades con Tom Bob Baddil que se podría haber recogido ¿no tú crees? que es que Tom Bob baila ahí en medio yo ni siquiera creo que tenga que interactuar verle verle de fondo con chaqueta azul bailando por el Prado es que me hubiese dado toda o sea toda la ternura de verdad te lo digo no sé ya pero al final a mí me pasa una cosa que es como los guiños están súper bien y hay bastantes guiños de hecho pero cuando hay cosas básicas como que es como que no están saliendo me pongo súper nervioso con los guiños también ¿por qué pones un guiño tan currado y tan que ve tan poca gente ¿no? y que se aprovecha tan poco y no estás poniendo a Keleborn para que nos callemos o sea yo creo que es para que nos callemos un poco en plan de bueno pero no mucho o sea sí para intentar contentar un poco y para que estemos los fans más aférrimos de Tolkien de la obra en sí de los libros contentitos y se puedan perdonar algunas licencias que se toman que son más para un gran público que será quien va dirigida a esta serie sin ningún tipo de dudas entonces por eso digo y es que ya y aparte es que adaptada a Tolkien es que es muy difícil y para nosotros igual hay cosas que son como imprescindibles pero para otro no sé aparte no estoy tampoco súper defendiendo lo que han hecho porque no somos el público de esta serie entonces lo que pasa creo que no sé si llegaremos a estar nunca contentos de cualquier adaptación que hagan ya yo es que con las adaptaciones de Tolkien pienso es que ¿por qué intentas hacer algo distinto si no lo vas a superar? Cíñete al guión pero es que no puedes son medios distintos tío no sé ¿podemos contratar por favor a los creadores de House of Dragon y que vuelvan y que hagan otra serie de veces me encanta ¿podemos hacer eso? ni un capítulo sin su mención a como de superiores House of Dragon o sea es que no lo has visto ni uno este es el este es el el quinto episodio cuarto capítulo que tenemos aquí cuarto programa en Twitch es la cuarta vez que se menciona y es pero es que me hace gracia porque yo escucho el podcast de Hielo y Fuego y también todos los podcasts comentan como de mala es Rings of Power en comparación con House of Dragon y siempre digo pues si es verdad y mi compañero de trabajo Tomás pues estamos los dos pues si es verdad pues si es verdad yo los pelosos por ejemplo es una historia que no no me ha llegado para nada el hombre del meteorito no lo acabo de no acabo de entender bien 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 por qué se comporta de la manera que se comporta pero tengo que reconocer que por ejemplo este capítulo con la canción el sentir a decir no todos los que van están perdidos pues mal a un subidón ¿no? decir bueno pues esos guiños pues parece que bueno pues te reconcilian un poco con con los personajes pero reconozco que los los hobbits aquí no 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 los acabo de además porque no le veo como lo pueden ligar con las otras tramas es que yo creo que los hobbits precisamente no la van a ligar va a ser así como un independiente con retazos y van a acabar en la comarca van a acabar asentándose en la comarca pero no creo que las lleguen a unir porque es que no pegan o sea no son como mucho igual que pusieran alguna batalla de las que pues que claro es que son en la tercera edad las batallas no tienen ningún sentido que sean que hay que juntar las las sí pero algo importante tendrán que hacer para la historia porque si no ¿por qué los estáis metiendo? yo quiero recordar que aquí son hobbits y molan no yo quiero recordar que aquí este ¿cómo se llama? ¿se me gusta? sí sí es que ayer por ejemplo perdí la conexión varias veces sí es verdad aquí Erundi la semana pasada dijo una una cosa que yo me quedé con ella que es que él cree que la serie va a terminar con Smeagol encontrando el anillo entonces claro al final Smeagol es un hobbit y como que todo le daría entre comillas sentido ¿no? un poco de coherencia o más bien y por otra parte Rosita eres auténtica hobbit creo que has usado prácticamente todas las palabras que usé yo al respecto de esa trama de no conecto con ellos no son los hobbits que yo esperaba no entiendo por qué son tan crueles estos no son mis hobbits porque me los han robado ay no sé qué no sé cuántos y lo que me contestaron fue si no si haces algo de Tolkien sin hobbits no es algo de Tolkien es de su hijo es de su hijo para el gran público tiene que salir hobbits y Gandalf por lo tanto el señor del meteorito es Gandalf porque el gran público asocia señor de los anillos Tolkien hobbits y Gandalf entonces hola Tomás tenemos infiltrados y luego yo lo único que siento es con estos pequeños detalles tan difíciles de pillar para el para el público no lego a mí me me molestan mucho porque pienso es que sabes que lo podías haber hecho mejor ¿por qué no lo has hecho mejor? maldita sea yo creo que con Tasta Pasta se confiaron en plan que puede salir más si lo estamos haciendo bien y no le pusieron quizá y por eso no tienen guionista vamos a darle a la siguiente diapositiva que en el rincón del conspiranoico dice habla de los poderes del extraño seguimos pensando que es Gandalf sí 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 no se dan aquí pero dudas a ver a ver Rosita Rosita la voz yo no lo tengo claro no lo tengo claro porque al salir los tres personajes que llegan a donde había quedado el meteorito ahora dudo si lo están buscando porque creen que es un es un mago y van porque porque los tres hacen pinta de ser malos muy malos sí sí y entonces son mujeres todas ah sí el del medio también son mujeres las tres son sacerdotisas vale y entonces entonces no sé si lo están buscando porque porque es Gandalf o porque lo están buscando porque es Sauron yo tengo una teoría al respecto a ver teorías el rincón del conspiranoico teoría 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 yo creo que es Gandalf y las tres sacerdotisas estas van a comprobar si es Sauron pero porque lo están buscando yo creo que Sauron está ahí escondido por ahí en el mundo y no va a salir hasta el último capítulo porque se va a cargar al hadar porque el hadar este no sabe quién es Sauron y está él intentando suplantarlo y llegar a ser un dios por eso va buscando la espada y no sé qué y el capítulo final va a aparecer Sauron o cuando aparezca Sauron se va a cargar al hadar y va a ser en plan yo soy Sauron aquí le eche esto aquí todo el mundo buscando a Sauron y Sauron no está y los poderes estos de hielo del del Meteorman es Gandalf sin control simplemente o sea no olvidemos que Gandalf es un maya que tiene mucho poder y simplemente como está como un poco apoyardado de la leche que se ha dado entonces está centrándose y buscando y buscando pues eso quién es su control a ver qué hace ahí bueno no sé no sé pero el brazo con hielo Gandalf y el hielo no sé no bueno pero él tiene afinidad con el fuego pero aún no tiene el anillo porque están los anillos entonces es un hechizo de curación extraño a base de hielo pues no sé por qué el hielo pues porque en realidad científicamente y esto es cierto bajar la temperatura de algo funciona muy bien para ralentizar por ejemplo el metabolismo y ayuda a curar en ciertos procesos hola soy enfermera aunque haya dicho que me mantiene mi marido lo veo para ser ama de casa sabes mucho oye pero las amas de casa tienen muchos conocimientos pero médicos sí sí no no sí si tiene muchísimo joder mi abuela te mandaba unos repasos independe de qué cosas pero me ha encantado ahí no es verdad yo tengo una teoría sobre qué son las sacerdotisas o sea y por qué van a buscarlas yo creo que sí que creen saber que es Gandalf no creo que crean que es Sauron pero lo están buscando ¿por qué? porque ya se ha visto que un Mayar puede cambiar de opinión y se ve de hecho con Saruman entonces yo mi teoría es que le van a buscar para intentar hacerle cambiar de opinión porque de hecho si el viaje ya hemos visto que joder ha tenido la suerte de caer entre los pelosos bueno entre las dos pelosas guays ¿sabes? encima caer al lado de la otra si cae a la bruja o sea pues la tenemos liada pero pero ha caído en muy buen sitio entonces hemos visto un Gandalf desatado que un Gandalf desatado que mata libélulas digo luciérnagas que no controla su poder que se le que no sabe quién es y que está preguntando todo el rato y de hecho hay un momento en el que pregunta soy malo ¿no? porque no lo tiene tampoco él como muy claro si esa influencia en vez de caer entre unas personas hobbits lo hubiesen recogido seguidores de Sauron que habría sido de Gandalf esto siempre me lleva a un a un momento bueno no sé si habéis leído algo de cómic pero hay un cómic que se llama Superman hijo rojo que va precisamente de que habría pasado si Superman en vez de caer el meteorito de Superman en vez de caer en los Estados Unidos de América en Kansas hubiese caído en Rusia en la Rusia comunista además es eso es las posibilidades de habría sido bueno habría sido malo en qué lado de la historia habría estado Gandalf si no hubiese caído tal si en Superman ruso pero eso es en la serie porque en los libros en los libros son normales llegan en barco y sabes exacto a mí no se me han olvidado las tonterías yo soy una persona real me he puesto abajo para que no tapara Isilde los tres licántropos son las sacerdotisas esas blancas chungas las tres licántropos pero licántropos ¿por qué? porque al final está jugando con lo que se supone que también con morgos y demás había gente que se podía transformar y Sauron era Sauron era el señor de los licántropos no no sí que existían licántropos y Sauron los tenía en Tol... joder Tolín Curoz vale pero porque estas tres tienen que ser licántropos no sé no es lo que no acabo no estábamos no estábamos en una partida de Rolly y Silde sí sí pero no es un poco de ver es que sinceramente cuando me lió el Silma los licántropos hay en medio como que los veo raros ya de por sí ¿os ha parecido que las sacerdotisas tienen como algunas referencias a la luna o es algo que me estoy inventando ahora rollo el bastón ese pues yo creo que este hombre bueno este ser es Gandalf pero aún tengo la esperanza de que sea el hombre de la luna entonces si las sacerdotisas tienen referencias a la luna podría ser ¿por qué no? ojalá y al final es que los hobbits tienen tienen un montón de referencias al hombre de la luna pues ¿por qué? me mola tu teoría ojo que justo al dedillo de esto que no sé no me acuerdo si está en la siguiente en el siguiente la siguiente diapositiva que sale bueno esto ya lo hemos desvelado ¿vale? quien sigue al extraño Sauron eres tú Adar y los orcos que se queman ¿no os habéis dado cuenta de que el speech de Adar es básicamente que quiere matar a alguien al sol ah bueno no sé si a alguien específico o sea a alguien que es la que conduce la marca del sol o si quiere matar al sol directamente pero habla un poco de eso ¿no? sí pero también dice que ojalá pudieras le dice al orco que ojalá pudieras sentir el sol como lo siente él ¿no? al final sí le gusta el tacto del sol en su cara ¿no? yo entendía sí yo también o sea como sintiendo pena de tener que despedirse del sol básicamente por pasarán X cosas que te apagan el sol para que los orcos puedan batallar por el mundo lo entendí yo así también no con rabia o de más allá lo que yo intenté fijarme en la armadura de Adar a ver si eso nos daba pista de algo ¿sabes? como están las miles de teoría pero digo no son una armadura así elfica en plan pero no mira lo que dice Garin la placa pectoral de Adar es igual que la del elgalad pero sucia oh interesting no me he fijado ya me fijaré yo creo que estas cosas sí estas cosas sí que deben dar pista que luego cuando se revea algún día si se revee cuando sepas ya que de las cosas entonces caerás pero no sé yo creo que la armadura de estas cosas la gente de Beta que es la que hace esto a veces les da les da cierto sentido la de Gilgal es Gilgal exhala con armadura era el mismo ahí no me acuerdo lo he visto con la cúmica no no pero tiene una coraza es que como Gilgal tampoco me gusta normal pero podemos volver un momento a la sacerdotisa esta mayor es que me gustaría comentar un poco de lo que lleva puesto porque es que me parece súper bonito o sea me encanta como te has paseado por toda la Tierra Media y tienes ese blanco virginal impoluto pero ya fuera bromas el vestido la joya es que no sé cómo llamarlo la parte esta de metal me gusta mogollón y el báculo este que lleva me podéis explicar por qué tiene arriaces como si fueran de una espada para nada o sea no lo entiendo me parece que queda muy chulo pero no entiendo muy bien para qué funcionaría eso ahí la verdad pero en mi pueblo se cuelgan ahí unas unas cintas de tela esto pensaréis que es coña pero no es verdad cuando tienes una cofradía y los lo llevan niños como dos cintas y entonces los niños llevan las cintas esto es verdad os lo digo en serio totalmente de hecho en Zaragoza también creo que lo llevan los estandartes como para colgar ahí unas cintas ni idea sí sí lo que sí leí yo por ahí que los tres en el báculo en el centro lo que aparece ahí el ojo de Sauron ese que sean los tres Silmarils teoría por ahí que no sé por dónde yo leí también bueno claro os estoy marcando con mi ratón aquí lo siguiente es con el dedo venga con el dedo aquí gente gente aquí pues eso yo lo de las Silmarils no lo acabo de comprar y también leí que se parecía a la torre de Barad-Dur no sé la gente es que ve muchas cosas pero bueno no sé si es verdad que coincido con Bárbara en que me encantan es como rollo chamán así druídico el peto este así no sé ves como una cara los símbolos que cuelgan se ve como una no sé está muy chulo yo me lo pondría para un astelcón es decir o sea es algo que me pondría y me gusta también mucho de las acerotisas de arriba como sonríe en plan de forma maliciosa o sea ha hecho que me interese a mí me gusta la palangana si os fijáis detrás tiene el símbolo de las estrellas de la constelación que hace él sí efectivamente es como a mí me ha dado esta sotera de la constelación que hace el hombre del meteorito sí detrás de la bandeja y está en el libro del peloso afro wow no me acuerdo cómo se llama del patillas yo lo llamo del patillas lo más que una palangana es como de estas espejos egipcios para reflejar la luz sí me dan más a mí ese rollo es que este bueno para mí la más inquietante es la del báculo por eso tiene una mirada sí las lentillas están muy bien usadas sí a mí me dio miedo cuando lo vi creo que en eso bueno estamos sacando ¿os estáis dando cuenta que estamos sacando cosas buenas? quiero que quiero que no lo olvidéis sí luego nos dirán os recordamos que esto es el comentario para la gente que luego me refiero de vosotras de Arnold que vayáis a leer luego los comentarios de YouTube tened en cuenta que estos son los comentarios de Sondiger nos gusta a la vez y no nos gusta a la vez entonces nos van a criticar por todo entonces a mí la serie me encanta si acaso Are del Rojirvil pregunta ¿y si ellas están ahí para recordarle quién es? oh buen punto también o para darle una historia yo es que mantengo esa mantengo lo de que lo que quieren es contarle su mierda ¿sabes? y llevárselo al mal porque no parece gente buena yo esta teoría la compro menos porque la risa es como malvada o sea si fueran buena gente no se reirían así es muy inquietante todo ¿estos personajes van a salir más aparte de en esta escena o vamos a quedarnos sin ellos durante toda la temporada? esperemos que se abra yo espero que sí pero bueno también me encantó el momento el primer capítulo en los señores aquellos de las orejas de Alce que fueran cazadores random o sea muy fan de ese momento me encantó o sea una hora de haciéndolo ¿qué tal vuestras teorías ahí? las notasteis haciéndose añicos ¿verdad? totalmente fue que yo de ¡buah! o sea el guionista de Amazon 11 está riendo en su casa ya ya tío no el guionista no porque es que eso me parece incluso más cruel fue el tío que montó el tráiler o sea el tío que montó el tráiler y dio todas esas teorías el teaser es peor todavía ese tío en su casa diciendo soy el puto amo pero que es que además es el teaser de la Super Bowl ¿sabes? o sea no estamos hablando de un cuarto teaser no el primer teaser de la Super Bowl y coges y pones esa imagen bueno también puede ser que es la que de las pocas que tuvieran acabadas en plan chula eso se cuidaba que les enseñamos estos tíos con cuernos de alce y valiendo que molan y ya está y los tíos descubrieron sí sí que si los magos azules que si bueno pero yo creo las sacerdotisas les sacarán chichilla creo pues pero tenemos a Dar y los orcos que se queman vamos a intentar seguir no ir para adelante para atrás a mí me flipó mucho la capa del orco que es como de escama de dragón o de una sierpe como una muda de serpiente sí se ve es que aquí en esta foto que ha elegido Glearnil se ve perfectamente las escamitas sí me gustó mucho es que ya en la primer visionado de la serie que hice me gustó mucho el más que nada porque los orcos siempre los he visto un pueblo muy de de reciclar cosas a nivel extremo entonces yo tengo que perdona perdona no no yo tengo que decir que por ejemplo creo que los orcos están súper bien y a mí por ejemplo me ha llegado a dar me ha llegado porque he visto a los orcos de una manera que no pensaba llegar a verlos no sé si me explico les he visto como entre comillas una humanidad no es de este capítulo pero el capítulo no sé si fue el 2 cuando Ada se 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 me 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 de la manera que lo que lo que que los han vestido de la manera que que se muestra como se mueven eso que están un poco como más humanizados los orcoyos siempre los he visto como algo sabes aquello muy y en cambio aquí los veo con que son un pueblo que tienen algo si 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 que les han adaptado de humanidad les han personalizado ya puedes incluso llegar yo lo dije el otro día incluso empatizar entre comillas con ese personaje o con ese pueblo que ha sufrido y que tú ves que ha sufrido y que siente devoción por Adar o sea todo eso es algo que sí que yo creo que Amazon está haciendo muy bien y a mí ya he dicho varias veces que Adar me parece como villano cuanto menos inquietante y efectivamente con mucho trasfondo con tengo mucho que contaros te han mentido no sé qué creando aquí muy dos latrados entre su pueblo pero a la vez creando pues malestar o no sé qué o no sé cuántos y la escena del del asesinato es ojo eh es muy buena esa escena es muy buena es de ponerte los pelos de punta bueno y también que es muy buen actor yo creo que también ahí tenemos ese punto o sea que se nota se notan los que son muy buenos actores lo hemos comentado con el ending y es verdad que este Joseph Maules es muy buen actor entonces se come la escena yo creo que a lo mejor con otro actor es verdad que la trama que está teniendo Adar es interesante pero creo que con otro actor quizá hubiera sido peor creo que tienes toda la razón del mundo para mí es de los mejores de la serie Adar me gusta mucho como trabajo de actor y que ves que llenan la escena Adar el ending y bueno Miriel también me gusta mucho y Disa y Disa Disa también me encanta a mí Durin también Disa y Durin me parecen muy bien y Elron por ejemplo me ha sorprendido ya lo he dicho varias veces que para mí es un actor y un personaje que está yendo encrechendo que para mí empezó muy mal muy mal pero muy mal o sea yo en el primer capítulo pensé si ya sabíamos que eras tonto pero no tanto o sea estoy de acuerdo contigo ha ido dentro de los elfos y dentro de los elfos para mí es el único que parece que está llevando poco a poco a la redención ¿sabes? Galadriel menos pero claro es que también con Galadriel bueno bueno es que igual es el elfos que más conserva su personalidad Galadriel entonces claro no me ha sorprendido tanto algún momento de patada en la boca tiene Galadriel también alguno dice pero ya me la esperaba que lo hicieran así no me esperaba la visión de las pelis de Peter Jackson o la que visión que ya había hasta ese momento entonces no sé me decepcionó mucho más Gil-Galart que Lebrimbor sobre todo es el mejor elfo a dar durísimas declaraciones también que se odian los elfos en esta serie está claro o sea sí nota las criaturas tienen que estar humanizadas mirad lo que pasa cuando humanizas a los elfos se vuelven aburridos estos orcos medio vampiros medio humanos pierden su esencia discrepo creo que los elfos cuanto más humanizados están que es en la primera edad más divertidos son o sea a mí en el Hobbit y en el Señor de los Anillos me parecen uno más o sea me parecen pues algo muy ajeno muy etéreo muy que está por encima de todo y sin embargo cuando se se restrigan por el fango y les ves de verdad siendo basura que es en el sin Marillion ahí es cuando a mí me interesan los elfos estoy haciendo cosas muy humanas a mí me gustan los dos realmente porque la parte etérea también es súper élfica en verdad y le dan como sí una hora súper especial pero tienen esta hora porque se han restregado por el fango durante toda una edad ¿sabes? dos dos edades porque son elfos en la tercera edad son elfos son elfos cansados son elfos caixados a mí me gusta mucho a mí me gusta más la primera edad que es lo que dice la edad de los árboles y la primera edad que están ahí repartiendo y son precisamente coincido mucho contigo porque hacen cosas muy humanas que se suponen que los elfos no hacen como traiciones asesinatos secuestros violaciones bueno momento momento stalker aquí del pretendiente de la señora Redel ¿sabes? o sea así que es como dices lo estabas leyendo y dices como mujer y dices pero 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 ¿qué está pasando? señor suélteme el brazo por favor sí exacto a mí me gusta sí sí dale dale Isilde por favor no pues eso que realmente los elfos humanizados no entiéndeme humanizados porque hacen cosas muy humanos que se supone que son esos seres perfectos y todo que mucha que la culpa la tiene Melkor de toda esa progresión de todo en general de todo pero pero no sé yo me gustan esos elfos de la primera edad repartiendo yoyas y en cambio en los orcos que está bien el señor de los anillos son esas máquinas tanquetas de matar orco masilla 37 que hay por ahí pero empatizas con tres que son los que caracterizan en cambio aquí les dan ese trasfondo de que a veces lo digo en cachonde y no lo digo pero oye que igual es lo que nosotros nos han vendido de que los pueblos libres son los buenos que igual los orcos tienen su visión de la historia que está la versión creo que rusa no podemos hablar de ese libro pero me entiendes pues aquí les das un trasfondo y que a la gente que le gusta el lado oscuro y demás pues oye no sé yo no lo creo que humanizarlos sean malos y que pierda la esencia simplemente pues que le da más profundidad al orco en sí que tienen sus historias y los van desarrollando poco a poco que no es un orco masía 37 hecho para matar y que además que están buscando una cosa que les han robado ¿no? me han robado me han robado el carro del orco que me han robado yo soy el orco mi carro primo devuélveme la espada que no es tuya primo primo que la tenía primo que la tenía guardada para un colega primo no me la puedes no puedes cogérmela que era mía tronco cuando lo hacen los enanos nos parece muy bien pero cuando lo hacen los orcos ya nos parece muy mal y el asunto lo de rasero claramente aquí muy claramente en esta serie se peca de super enanismo pero enanismo de muchas cosas y luego por otro lado se peca de antiorquismo y el antiorquismo está bien siempre y cuando pues no le des al orco razones para que te caiga bien ¿sabes? o sea rápido terminad ay dios bueno algo más que comentar paso a la siguiente diapositiva que os va a gustar mucho pase vale Broadway no convence a todos los sureños pero si es que tiene carisma cero o sea carisma cero o sea vamos a ver o sea es que es una pifia sacó y tiró un uno o sea es que no lo entiendo sacó un uno con dos dados sacó un uno con dos dados o sea sistema de cien Mer o sea que te ocurre Broadway por qué no puedes hacer algo déjale mira yo creo que si el elfo hablase y esto está muy mal porque parece que le estoy diciendo no porque es mujer no le hacen caso no es que de verdad yo estoy tan in love con este tío con su porte con su forma de querer a los árboles ¿no? esta arborfilia que tiene que le hace tan elfo a la vez que yo creo que si hubiese hablado el elfo pues hubiese sido más parco en palabras pero a la vez más convincente no sé si me explico ¿no veis que esta gente mala que os han echado ya de un sitio os quieren echar de otro? yo que sé alguna alguien que contraten guionistas para hacer discursos digo aunque sea no sé sí yo estoy de acuerdo también en que el carisma de Bronwyn con el discurso yo cuando le dije yo chica no llegase o sea no es un discurso de Theoden no es un discurso de no Aragón de Gandalf de te falta es un tema ya más de la actriz el rey de los sureños para eso está ¿no? sí tienen que pasar por el pozo para que vuelva el rey y los una todos otra vez sí pero también tiene razón Isilde lo de la actriz porque no sé o sea esta actriz era una de las que tenía más conocida no sonaban las más conocidas y yo por ejemplo la he visto en otros sitios como en cómo conocía a vuestra madre y tiene mucha más presencia y tiene mucho más carisma y jolín es verdad que la ponen como objeto sexual para Neil Patrick Harris para el personaje de Barney Simpson pero jolín aquí es que no veo ni una sombra de ella es que me parece que las están dirigiendo muy mal ya lo hablamos en su día con Galadriel que parece que que ella es la mala actriz pero a lo mejor el problema no es de ella sino es de la mala dirección y es que me está dando la sensación de que aquí también tenemos este mismo problema podría ser sí sí yo es que no convence a nadie bueno convence al hijo porque es su hijo y a Delfo porque está enamorada de ella pero me mola porque Rosita en realidad no habla mucho pero cuando habla sentencia no has convencido a nadie Bronwyn supéralo retírate Bronwyn sí en ese aspecto me llega más el speech del carnicero que tiene dos collejas sí en ese aspecto pero bueno no sé puede ser un problema de dirección también sí pero y a mí una cosa que me pone nervioso de la serie también es como cambian de opinión las masas con los discursos tanto los numenarianos como los sureños que es como dicen dos frases completamente distintas y estás cambiando de opinión en medio minuto es como no tienes ni criterio o qué te pasa es que la gente es así tío las masas son así las masas son así o sea normalmente políticos de estos que tienen mucha mucho discurso mucho populista populista estas cosas pasan y han pasado a lo largo de la historia me juego las dos manos yo no entiendo mucho de estas cosas creo que Bárbara sabe más mucho más que yo de esto pero el la masa en sí luego cuando coges una persona no pero muchas veces es que pasa con un montón de cosas y yo eso a ver si tiene razón pero es que los humanos somos muy así de verdad pero no sé me gustaría ver como un poco más de profundidad como en en este cambio no no algo tan tan fácil y tan sencillo por ejemplo en Númenor es que es mucho más complejo en verdad no bueno porque como son solo ocho capítulos supongo que lo intentan condensar todo y ya llegaremos a la trama de Númenor pero estamos aquí yendo pero no sé bueno la trama de Númenor porque esta sí que es una de las diapositivas buenas me he equivocado antes perdonad aquí mientras Númenor se prepara y Sildur se apunta alguien no quiere la guerra Halvan Forja y Galadriel era lo suyo ¿qué opinamos en general de todas estas cosas que empiezan a pasar además todas a la vez porque tienen ganas de prepararse para la guerra luchar no sé qué ¿qué opináis de todas las motivaciones en general que se ven? Halvan Forjando no es como no penséis que no es Sauron porque a lo mejor sí lo es sí lo del que Halvan Forja lo veo totalmente así y dices ¿para qué forjas? el rey forjador y lo de Arian es como vengo aquí a traer una trama para seguir a Farazón ¿sabes? es como voy a dejar aquí este personaje que no pinta absolutamente nada porque en verdad no tendría que existir porque que exista lo que hace es cambiar la historia perdón entonces dices bueno pues la voy a dejar aquí en Númenor para así tener una excusa para poder seguir la trama de Farazón que es lo que van a hacer y por eso la van a seguir liando que me da mucho cringe con el hijo exacto y para tener ese rollito Romeo y Julieta claro pero es de verdad necesaria el hijo tiene hostia con la mano abierta ¿eh colega? hijos magníficos sí y el hijo a ver pero no te ha dicho tu padre que ya le interesa ir a la Tierra Media ¿para qué vas y quema dos barcos? no se entiende tampoco porque tiran más dos tetas que dos carretas bueno pero claro pero es que Númenor nada más tienen cinco barcos eso vive también Diego ya bueno pero ya bueno pero pero él hizo lo que pudo con los recursos que tenía que eran poquitos o sea no toda la trama esta es un es bastante despropósito o sea la de tanto Arien que se la ve claramente que que está más perdida que un pulpo en un garaje como pijus magníficos Halbram forjando Galadriel balitilando poniéndose chulita mientras le mete una paliza a Balandil que ha muerto cinco ocasiones hay un momento en el que le da con la espada en el culo que yo pensé ya está bueno o sea ya está y dragón luego pensé asiático es muy de lucha de estas de rollo baile ella igual a Balandil le gusta ¿sabes? también es que oye contra gustos no no claro que no no por supuesto o sea off course no vayáis a pero eso que se la ve como muy de sobrada y tal no sé es que todo esto me aburría muchísimo no veo que sirva para avanzar la trama es como que les quedan muchas cosas que contar vamos por el capítulo 5 les quedan muchas cosas que contar están perdiendo el tiempo en muchas chorradas como la trama esta de a nadie le importa si no quieres que vayan a la guerra o quieres que vayan a la guerra pigus magníficos y no me dan la chicha y la limona que yo necesito porque es que yo creo que esta primera temporada va a ser solo presentación un poco de de todo en general y chicha chicha bueno no sé es que son 8 capítulos solo entonces claro lo presentan ahí y demás a mi me gustó mucho el momento Corleone de Farazón aquí viene espera espera que le tengo que le tengo preparado ahí está aunque no es Sauron Tar Palantir tiene un mal presagio que me da toda la ternura Tar Palantir cuando sale os pasa alguno más sí me conmueve un montón sí sí ya no sé es que ni siquiera creo que sea muy Gandalf es como que mal lo has tenido que pasar bueno que en un menor no tienen sí está señor mayor ahí pobre que lo tienen ahí como bueno no sé sabes que a veces con las personas mayores nuestra sociedad es muy cruel y a veces está ahí bueno como en el asilo ahí dejado de la mano de Dios para que no moleste una cosa Aredel mi tocaya como va a ser una temporada de transición para una temporada de transición tendría que haber algo antes o sea puedo hablar de un capítulo de transición pero una temporada de transición yo creo que no es de presentación de todo yo creo que ella está en nuestro mod de humor o sea que no lo ha dicho perdón lo tomo demasiado en serio no sé a mí de los de números me gustó mucho el momento este que va el el pijus magníficus lo has llamado me encanta el concepto el es de es de erundil pero es que es igual vamos sí sí total totalmente pues que pijus magníficus va a ver aquí a Faraz y dice pero a ver chaval tú con quién te piensas que estás hablando piltrafilla con una miradita hacia la que la peña se pide y entonces le plantea nada un poquito de a ver lo que está entre las orejas úsalo para pensar hijo mío y este eso molo eso molo a mí la escena de la lucha bueno la vi un poco en plan inspiración escena de lucha asiática que no sé me recuerdo a tigre y dragón unas cosas entre comillas entiéndanme bebiendo de las fuentes tiene muchos guiños la serie en sí como se ven muchos guiños a otras cosas inmundos frikis a mi Galadriel con que ya no no me llega reconozco que no que no la bueno para mi Galadriel es la Elfa que tan solo con su presencia ya tendría todo el mundo no sé tiene que llenar y todo el mundo pues estar de acuerdo con él no sé es que es llenar ¿sabes? y en cambio está Galadriel bueno lo que todo el mundo va comentando que es un personaje que parece una adolescente enfadada y bueno y constantemente pues las luchas estas cuando los soldados meten a tres soldados en la prisión pam 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 en un momento ahora aquí esta lucha con estos el toquecito de la espada no me ha gustado nada si esto fuera sido al revés que un hombre la hace a una musa ¿sabes? cositas de estas como que no no me acaban de no no Galadriel lo siento es que no me llega me encantaría que me llegara pero no me llega que me río del comentario de que ah de abajo las primeras temporadas no sé y es que creo que con Galadriel han hecho ponerla o sea ponerla más niña de lo que es en realidad poner una veinteañera para que poco a poco se vaya viendo la evolución en la serie pero no sé yo creo que no lo han hecho así para ver lo han hecho mal entiendo yo del personaje al gran público pero a mí no me gusta la verdad podrían haber puesto una Galadriel más madura una Galadriel siendo igual guerrera planteándola todo igual porque a mí eso es oye ¿por qué no? pero no tan no sé es que se supone que es que vale que el tema temporal aquí no no tiene nada que ver pero coño lo has puesto en los primeros diez minutos de la serie que para mí es lo mejor o sea es una tía que vio los árboles que vio no sé qué o sea no 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 se lo podía haber hecho lo mismo pero dándole un poco más que no sé por problema por la actriz por la dirección no sé exactamente cuál es pero no sé un poco un poco de madurez más elevado que no estos arrebatos de adolescente cabreada que es verdad bueno y luego tampoco no le ayuda el aspecto físico claro el aspecto físico pero es una mala elección de la actriz bajo mi punto de vista claro es la de las elfas de las altas y para ser mujer de las más altas y cuando se pasea ante medio de Númenor que va pasando ella cuando llegan son todos mucho más altos que ella escoge plataformas aunque sea no sé que es lo que hacía Kate Blanchett las cosas como son Kate Blanchett en las pelis de Peter Jackson llevaba unas plataformas pero no exagero en plan de la parra para que se den las manos o sea más de 20 centímetros de plataformas para tener una super presencia y un bueno un carisma que que a esta galadria le falta llenar la escena aunque sea bajita es que hay actrices bajitas y pequeñitas que lo hacen o sea no es cuestión es una cuestión de físico es una cuestión de actitud y es una cuestión de no sé que yo por eso no la critiqué en su momento cuando salía solo las fotos de las actrices porque bueno pues igual en pantalla oye Audrey Hepburn creo que era pequeñita y la tía te llena la pantalla que flipas pero para perdón pero para para mí lo que le falla a Galadriel en verdad es más un tema de personaje que de la actriz y de las motivaciones profundas que tiene el personaje para hacer las cosas que hace y y en la serie como veo que su motivación es bastante la venganza ¿no? y cuando en verdad yo creo que las motivaciones de Galadriel o lo que marca la personalidad de Galadriel ¿no? es como hacer un reino propio tal y en la Tierra Media ser una reina ahí y claro entonces como que al final la motivación de venganza que no la burda venganza claro es lo que la hace quedar como una adolescente realmente si al final como hubiesen entendido como un poco mejor el personaje y hubiesen puesto unas motivaciones distintas aunque haciendo lo mismo igual no la veríamos tan así sí y no pero ahora se me acaba de ocurrir una tontería pero claro estaba pensando en lo que en lo que estabas comentando de la venganza y personajes que lo que es su motor es la venganza y tenemos un personajazo en el mundo y del cine y las películas frikis que es Íñigo Montoya cuidado a ese personaje le mueve eso y eso ¿me entiendes? en cambio pero Íñigo Montoya le mueve eso pero tiene una forma de llevarlo que si te fijas él tiene muy claro su objetivo y cómo va su objetivo pero no se mete en movidas de tal no sé qué no se le ve súper prepotente tal y cual o sea yo creo que ni siquiera es la motivación es la mezcla de todo o sea eso exacto eso es lo que quiero decir tú lo has explicado mejor que yo o sea que es el motor que la mueve pero que no acaba de no sé es que no te lo explican bien claro que sea este el motor que la mueve hace que no sea la ladril para mí ¿no? es como que pierde toda esa esencia al final la serie tiene unas incongruencias muy gordas desde el principio o sea de ahora esto pero ahora esto otro y se va a ver al final de este capítulo de hecho que lo comentaremos después vamos al final del capítulo se ve la incongruencia más grande que nos han vendido en la serie y que nos lo están intentando vender ¿sabes? dice Capitán Lobo Gélido lo voy a compartir pero es que yo creo que el personaje está hecho para que de primeras no te caiga bien quiero decir en la propia serie si haces referencia a Illa relájate una mijita o sea creo que está es que me ha gustado mucho el comentario entonces necesito leerlo o sea creo que está hecho para que veas que ese motor que la mueve como decís está mal que moverse por verganza no es bueno yo creo que eso cambiará porque el personaje tiene que evolucionar si a ver más le vale porque quiero decir si a ver tiene que evolucionar que es lo que decíamos un poco antes la han puesto en plan ventañera caprichosa que solo mueve eso para que poco a poco ella vaya aprendiendo pues de política de saber estar de enfrentarse a problemas bueno de otro calado y otro calibre pero está más hablando que en la segunda edad Galadriel ya tenía unos cuantos tiros pegados hombre pero bueno estaba todo el pescado vendido tal cual o sea en la segunda edad ella ya había hecho deshecho sabía no sabía había visto efectivamente morir y es que además lo que me molesta es ya has visto todo esto o sea si es que es una incongruencia yo ya he visto toda esta maldad ya he visto tal no sé qué no sé cuándo y aún así y has visto es que esto es lo que más me duele de todo vale has visto lo que la venganza hizo con la casa de Feanor y la maldición que cae sobre ella todo o sea que a ver es que o sea ya está pero claro como la maldición aquí no lo ponen y no está y es como como que uy hemos perdido hemos perdido a Ragnar no Ragnar single ladies fiesta sacadlas su batalla ha vuelto ha vuelto callaos callaos que no nos ha oído estamos todas bien perdón se me ha ido el internet durante un momento no pasa nada la cabra que ha mordido el cable está mordiendo el cable del wifi lo hemos visto todo vamos a pasar a la siguiente diapositiva que es una cena algo tensa ay me encantó la anécdota o sea me encantó me encantó mucho la historia lo de la mesa buenísimo buenísimo el mejor capítulo el momento mesa de la quedada con Durin de y ahora me llevo la mesa Disa quería Disa quería una mesa nueva desde hace tiempo o sea es brillante es lo que salva el capítulo esta escena o sea y decía bueno como no sé si va a entrar Bombur o no a lo mejor sí o a lo mejor no pero le voy a quitar unas palabras mientras lo estábamos viendo me dice es que la relación que tienen el Ron y Durin beben mucho de la que tú ves en los libros entre Gimli y Legolas que no llegan a poder enseñarla de esa misma forma en las pelis de Peter Jackson porque obviamente no se podría enseñar todo se enseña de hecho yo creo en los libros mucha más camaradería entre Legolas y Gimli que entre Legolas y Aragón que en las pelis por ejemplo sí que elevan un poco más esa amistad y yo creo que aquí está muy bien visto o sea está muy bien hecho todo las anecdotillas los chascarrillos el te cubro el me gustó muchísimo menos los tocados esos que no entendía que les ponen tocados en la cabeza las elfas las elfas que luego recogen toda la mesa y se piran y no hablan entre ellas ni dicen absolutamente nada tal cual esta es la dosis de machismo de este capítulo o cómo funciona esto sí es un poco esos tocados además son como muy Star Wars son muy lo que lleva Padme sí no sé quién lleva el vestuario pero es muy Star Wars voy poniendo los comentarios para que los veáis porque es que de verdad es todo maravilloso ahora este momento creo justo esa tensión de ¿por qué me estáis haciendo esto? o sea ¿por qué sé que lo podéis hacer muy bien? porque yo en casa bromeábamos un poco con que los guionistas buenos habían caído en la parte de Hasadum en plan odian a los elfos claramente los guionistas buenos los malos les ha tocado esta parte y aquí como que se unieron los dos y quedaron como mucho más cretinos los elfos quedaron como ultra cretinos Gilgalad en concreto es súper súper cretino y lo de las y lo de las las elfas florero es que no no puik o sea es que basta no puedo es terrible terrible sí bienvenido no hace falta decir nada más buenas hola hola que tal llego justo a tiempo veo para lo mejor del capítulo sí yo tengo aquí apuntado por qué Gilgalad es idiota a no lo es así lo es estos son mis comentarios o sea así todo el rato esauron te falta la de esauron miente Gilgalad que busca Gilgalad que mierda Gilgalad o sea y luego luego otra vez más adelante del capítulo por qué Gilgalad es idiota pregunto de nuevo y luego le puse claramente digno hijo de tu padre o sea no sé porque está ya a la ah no esto perdona me refería a Elron con esto sí 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 muy bien más comentarios la mesa creéis que va a quedar bien en casa de los Durin de los Durin impecable por cierto no ha vuelto a salir debajo del árbol vale o sea creéis que hay algo más en Lindo o solo el árbol ¿cómo? yo creo que solo hay el árbol no que no que se han visto más cosas o sea claro así sí se ha visto de lejos cosas de lejos el pasillo en las estatuas no sé salen cositas pero dice que creen que van a tener que partir la mesa que es un tanto larga a lo mejor la quieran como mesa del comedor formal ¿sabes? a lo mejor no la quieren o para las barbacoas ay para las barbacoas muy bien porque tienes espacio de sobra para poner toda la carne y todo y las verduras y tal bien me gusta está bien pensado para las barbacoas ya ves que tenemos respuesta para todo esta es gente muy sabia además que precisamente el salón de Durin tiene una abertura a la calle entonces la pueden bajar por ahí por donde el árbol y ya los hermanos son muy duchos en esto sí, sí trabajos verticales es verdad es donde está el árbol aquel que le regala la semilla el ron el ron por ahí es verdad bien visto bien visto la maniobra ahí de giro es un poco peliaguda pero bueno uy lo que me encantó es que ahora estoy viendo la copa de la cubertería élfica ay sí más merchandising que al final no está sacando nada de merchandising ya nos están vendiendo nos están vendiendo todo con la vista pero pero no están sacando ahí sus sus dineros Andrea voy a recordar lo que ha dicho Rosita al principio de este directo vale que es esto Rosita tienes que hacerte una tote con el lema o una camiseta o algo así yo lo veo sí muy fan sí pero es que además es que es verdad porque tú ves la escena esta y y las y las elfas con estos tocados es que es precioso pues eso lo que he dicho le quitas la voz y todo muy bonito pero sí que es verdad que yo también tengo apuntado alguna punta y también me ha sorprendido muchísimo ver las elfas que sirven la mesa que llevaran los velos me ha hecho daño en los ojos no lo he entendido no he entendido porque una vez que salen las elfas sirviendo ya hemos hablado en otros capítulos que los elfos no trabajan pero las elfas se ve que sí vaya dijimos que los elfos habían tenido que se contratara a los enanos para hacerles la torre sí sí es el momento subcontrata es total absolutamente es muy grande ese momento no sé es que parece que la serie ha tenido en cuenta muchas cosas y sin embargo estos detalles no los han tenido en cuenta bueno son esos esos machismos o sea que ya están son intrínsecos y que la gente muchas veces no se plantea y que a veces cuando piensa las cosas sí pero si no lo piensan es bueno porque ya está metido en muchísima gente bueno vamos a ello que sé que estamos todos deseando hablar de esta ¿vale? venga le doy me mola porque hace unos hace unos capítulos solo quiero decir una cosa hace unos capítulos ¿vale? hubo una persona que dijo no el Balrog que sale seguro que es el Balrog de Moria no sé qué yo dije yo creo que es un flashback no sabía de qué ¿vale? y si lo hubiesen sabido probablemente me hubiese enfadado conmigo misma ¿no? pero yo me olía esta mierda es que me la olía me cago en los es que estaba esperando a ver qué cagada era o sea iba a haber una cagada en concreto que me iba a cabrear como ver a los elfos en el abismo de Helm o a Legolas montando en murciélago gigante ¿no? hay como un momento dado en el que ya en el que como que tu cerebro dice basta hasta aquí y te cabreas ya tanto que dices es que me cago en la leche es que estoy pagando joder me encanta es que es la explicación rolera de máster de 15 años del mithril es que es eso como excusa dice bueno venga conviertes a los elfos en yonkis de la luz de los balas y por eso en la tercera de hasta ahí como cansao y les falta un poco de lucecita bueno es una explicación sí porque durante toda la primera edad lo estuvieron viendo todo el rato se acercaban todos a ver a Morgoth oye me dejas un poco de luz y tal por fin que me voy a insolar es como ¿os acordáis del anuncio de papá pone una semillita en el vientre de mamá y por eso tiene la tripita más grande pues un silmaril se metió dentro de un árbol pues un silmaril se metió dentro de un árbol y por eso nació el mitril o sea es que es estúpido es que basta ya es el silmaril que tiró al mar Maglor que rebotó en una piedra y se fue para allá no no ah porque eso sí como como la teoría que he visto yo por el mundo que decían que Adar era Maglor ah no eh por ahí sí que no paso eh señor Amazon que me voy a Seattle y le quemo le quemo vamos la sede entonces no sé yo es que dices bueno mira pues la escena es bonita ¿no? no es el mitril no sé yo es que lo vi digo bueno otra más de rol ya está y que me quedo con eso con lo que dijo lo dice Rosita la escena en sí es muy bonita del flashback y la historia sí pero merecía Zranduil hoy que he estado justo hablando con él del tema dice si es que estas cosas suelen funcionar muy bien mira Harry Potter y las reliquias de la muerte ¿no? en plan la escena de los hermanos suele funcionar muy bien dentro de un este pero aquí eres tan inverosímil tan inverosímil maldita sea Jeff Bezos cuánto cuánto más quieres de mí cuánto más te devuelvo la air frayer se acabó nuestra amistad si es verdad que la gente no que no lee que no lee Tolkien no lo ha visto raro con los que al menos el círculo que yo he hablado y esta serie es lo que vamos diciendo todas las veces en todos lados está hecha para ellos Rosita y tú si te puedo preguntar personalmente tu marido ¿qué opina de esto? y diréis ¿por qué? pues que hemos estado hablando de que su marido no es fan de o sea no es en plan tu marido no te deja hablar de estas cosas es en plan sé que su marido no es fan de Tolkien entonces ¿qué opino al ver esta escena? esto me se la expliqué dos veces y la entendió ninguna no porque él dice un silmaril ¿qué es un silmaril? ¿sabes? no no entiendo y ahora pero eso el silmaril es el que y claro digo si tengo que explicarte todo el silmaril y los cariño digo es igual digo ¿cómo lo explican? no puedes no puedes porque yo supongo gente no se va a hacer preguntas lo deben ver lo aceptarlo y tirar porque si no no es como cuando vas a clase y te explican la segunda ley de la termodinámica coges te la crees y tiras para adelante pues esto es lo mismo ¡qué grande! o sea es buenísimo esto muy bien muy bien la comparativa la he entendido a la perfección al contrario que la ley la segunda ley de la termodinámica que no entendí nada yo es que de esto no tengo nada que comentar porque todo me parece tan horroroso es muy bonito vale todo lo que tú quieras pero es tan horroroso que es que no sin comentarios paso o sea toda esta trama ya no me interesa absolutamente nada y creo que me la voy a empezar a saltar la trama de los elfos yonkis no te interesa pero si ahora cuando empiezan a hacer cosas de verdad proyecto elfo desenganchate del mitril es que gracias mira que sabes que mi prototipo de hombre es gente que parece un yonki pero es que fíjate que es aquí purísimas declaraciones tía ¿serio? o sea el Juan Magregor en Trace Potin siempre es mi corazón ay dios me ha llegado oye siempre oye tiene que haber mercado para todo tiene que haber con el parque muy fan Miguel siempre preocupándose ay dios Ragnar tu opinión al respecto de este despropósito o propósito yo es que me pasó un poco con Merendi es que me quedé tan en shock que me está costando tanto acordarme de qué pasó realmente creo que mi mente como lo ha borrado rollo o sea ha borrado lo que pasó en esa escena pero pero sí o sea no sé creo que es horroroso porque porque al final es que se pierde toda la esencia o sea cambia la esencia de todo también y tanto de los elfos como de los enanos y es como pero es que no hacía falta no hacía falta realmente porque tienes toda la razón no hacía falta los elfos o sea entran en un declive a lo largo de los miles de años pero no hace falta convertirlos en junkies de la luz de los balas y como dentro dentro de las cosas en que quieres profundizar para darle una explicación no puedes entrar en tantas cosas para profundizar de darle una explicación que el mithril realmente no hace falta darle una explicación al origen del mithril ¿no? es un mineral ya está y punto era bonito y era la hostia pero puedes puedes entrar en profundizar en otras cosas y luego es que para mí perdona Rosita por favor digo yo hoy he escuchado una teoría que están dándole bombo al mithril porque se supone que como tienen que hacer los anillos igual pues que yo sepa nada más hay uno de mithril que es el de Galadriel pero que igual con que hicieron muchos anillos de prueba y eso igual es un material que irá muy buscado bueno para hacer los anillos si no no entiendo por qué tanto tanta puesta en escena para 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 el mithril yo para mí aquí aquí es cuando o sea yo aquí es cuando me di cuenta de que se les había ido la olla y os voy a explicar por qué si recordáis background tu primer capítulo segundo uno de los dos los dos que echaron a la vez le dicen a Galadriel no tía nos mola mucho lo que has hecho has luchado súper bien te toca descansar vuelve a Valinor como si fuera un premio y ahora de repente volver a Valinor para ellos supone una cosa horrible en plan necesitamos el mithril para quedarnos en la Tierra Media ¿qué os pasa chicos? ¿qué os pasa? ¿por qué? ¿por qué os queréis quedar a un sitio que se supone que ir a Valinor? está todo el rato la serie contradiciéndose ahora sí quiero ir a Valinor porque es lo mejor pero no en realidad me quiero quedar en la Tierra Media y robarle el mithril a los enanos y los pobres enanos oye por favor ya está bien ya está bien sí es como al final si quieren ir a Valinor pueden ir a Valinor ¿no? o sea que sí ¿por qué no lo hacen como una elección que realmente es lo que es y pues se están quedando en la Tierra Media porque quieren quedarse en la Tierra Media y ya está no pasa nada sí a mí a mí lo de lo de Valinor en sí me me molestó bastante en sí pero bueno por eso que ya después de ahí avisé yo esto aquí ya igual no me esperaba esta explicación tan hardcore de lo del mithril pero bueno o sea que no me sorprendió no me sorprendió a esos niveles ¿vale? de que me va a darme como en shock exacto es como en los libros elige tu aventura todo es posible muy fun muy bien hemos rajado bastante este tema ¿queréis seguir rajando? porque podemos volver luego tampoco sigue sigue si no que ya llevamos una hora 26 y luego hay que cenar que yo tengo a mí esto es de lo que hemos hablado Silmar y Mithril el futuro de los elfos y me gusta mucho el meme que ha metido aquí muy claramente es sí a mí me da penita el ron o sea hay que decir que se le han jugado un mogollón y me da mucha pena porque jo o sea empatizo con él lo que tú decías que el personaje va mejorando a lo largo de los capítulos pues yo también estoy de acuerdo con eso y es como pobrecito como se la lía a Gilgalat o sea como le manipula me parece feíto pobrecito y me gusta que no traicione a Durin en ningún momento y por eso tenía aquí puesto el ron no traiciona a Durin y eso es bien digno eso de su padre porque Gilgalat es idiota pregunto de nuevo y luego tengo puesto aquí otro apunte ya para el futuro Númenores Venecia porque yo soy así de caótica porque hay muchos canales y se está hundiendo sí el ron es un poco pagafantas en este aspecto con Gilgalat sí supongo que también igual lo enfocan luego que luego sea un buen político por eso no sé sí es verdad que la sabiduría se gana así a ti te van dando y dando y dando y engañando y engañando y engañando al final eres el elfo más sabio de la Tierra Media claro si van a ser todas las temporadas así y ahora a Elron le engañan de esta otra manera pues claro así es un buen inicio de personaje de cómo termina siendo el elfo al que todo el mundo le pregunta qué hacer porque le han dado tantas va a ir así ahora sí sí y el chantaje al final al que someten a los enanos para que para que les den el mithril que es como no porque nos vamos a morir si no nos lo dais tal y vosotros vosotros os creéis que eso es verdad o sea o sea o ya de verdad o quiero decir o me explico o de verdad Gil Galat es realmente malo 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 de verdad es muy villano y en plan solo quiere el mithril para hacerse joyería porque yo no eso no no yo eso no lo veo vamos a ver vamos a ver que fuese avaricia pura y dura eso sería el giro que necesita esta serie hombre sería un juego de tronos claro el último momento que dices tú te quedaste con mi mesa pero yo me he quedado con tu mithril haciéndote exactamente la misma jugada yo no lo veo yo no creo que el toque final ya a los elfos la estocada yo no creo yo hemos empezado todos y nos hemos callado todos en capítulos anteriores decían es que aquí los elfos los están humanizando demasiado ahí lo tienes ese es el elfo humano que estás buscando el elfo que engaña al enano para quedarse con su mithril yo no creo que cuando va que cuando Durin se lo explique a su padre su padre vaya a estar tan tan va a decir amén igual que que él bueno a cambio a cambio de un anillo ojo a cambio de un anillo nunca olvidarse ya bueno pero eso va a venir bastante posterior creo yo antes le tiene que dar el mithril para que la cosa arranque en Eregion entonces Gilgal hace Sauron si no 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 Sauron número uno es igual de malo desde luego Sauron no ha salido pero bueno si es aquello del todo como que no Sauron está en nuestro corazón o sea aquí está Sauron somos todas Sauron somos todos Jesu y Sauron como se pronuncia en francés Sauron somos todas exacto vamos a ir todas en la Morbulcón de Sauron nos hacemos una camiseta la cobredumbre es por tener esclavas elfas totalmente de acuerdo es el machismo podriéndose ahí sí para mí tiene todo el sentido la verdad tiene mucho más sentido eso que lo de los árboles así te lo digo los barras le castigan por ser unas personas de mierda yo así así soy yo sí sí aquello Gilgala tío espabila que esto ha sido para atrás esto en Tyrion no pasaba bueno pues vamos a intentar volver a a Númenor que sé que es otro de nuestros puntos Númenor Venecia y vamos con el dramita innecesario pero que es útil para para uno de nuestros personajes fetiche quemen o sea Pichus Magnificus para los que no lo conozcáis intenta quemar un barco Farazón lo aprovecha Galadriel necesita Halbarat y juntos se desahogan es tan innecesario y por favor podemos volver al tema de por qué la flota de Númenor solo tiene tres barcos o sea vamos a bueno me quedo un poco ñes bueno a ver cuidado que igual por eso tienen como solo los usan para dar vueltas a la isla para que quieren más pero que es Númenor o sea ya 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 si es Númenor pero es un Númenor que no va a la Tierra Media es un Númenor para ir haciendo regatas para que quieres más hombre pues vamos a ver y ahora van a empezar la industria náutica de Númenor porque si no para qué quieren los barcos si no viajan a la Tierra Media que lo hicieron en el primer capítulo y ahí no van a Valinor para qué quieren los barcos pero la verdad para el resto del mar como a Idari que Suiza no tiene mar que Suiza no tiene mar al Dariel iba a sitios y hacía pero si no van lo decían en el primer capítulo no no a la Tierra Media y es donde vamos el otro día el otro día lo dijeron Suiza no tiene mar y tiene armada tiene un barco alquilado o sea tiene un puerto alquilado esto es verdad tiene fuerza naval sí no sabía o sea aquí lo que no puede y además porque tú preguntas muchos por qué pero piensa que estos que Isildur estaba en el Juan Sebastián el Cano y no ha salido o sea y no ha vuelto a salir el Juan Sebastián el Cano o sea que a lo mejor es que tienen un montón de barcos escuela por ahí y no los han conseguido reunir a tiempo porque a ver cómo se ¿sabes? cómo les mandaban llamar si los palantir es que todo es muy difícil pero y difícil todo esto sí no sé yo bueno como un ejército de voluntarios que ya ya porque no tienen ejército es que no sé es que es Númenor que tiene unas armaduras preciosas y unas espadas y tienen de todo es que es verdad no tiene sentido y no sé si fueran voluntarios será como Andorra ¿no? que realmente todos son soldados Númenor Andorra me encanta me he imaginado ya al Rubius y a toda esta gente ahí luchando por Andorra en Andorra el 100% de la población puede ser llamada a filas pues en Númenor igual no tienen un ejército per se porque todos son el ejército pero lo que cuestan esas armaduras o sea una pregunta si Númenor no va a ningún sitio y Númenor no tiene mar ¿cómo coño vive del comercio y tiene todo ese dinero? no puede ser una autocracia en este caso no funciona no lo estoy entendiendo no lo entiendo es autosuficiente lo rescatan lo rescatan del fondo marino todo sacan oro 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 y metales de buques hundidos en la primera edad y luego sobre Galadriel y editando a Halmbram yo como esta trama tampoco la quiero prestar ningún mínimo de atención pues paso joder Bárbara perdóname pero es que te vas a acabar quedando sin o sea vas a ver va a haber capítulos en los que no puedas ver nada te lo voy avisando y luego va a haber capítulos en los que verás yo que sé 10 minutos 3 porque es que o sea ya te has eliminado te repito te has eliminado Lindor has dicho esta trama no me interesa me la guito ahora de repente la trama de Galadriel tampoco te interesa es solo la de Galadriel o es todo Númenor no solamente Galadriel o sea Galadriel me interesa y Númenor me interesa quien no me interesa nada es Galadriel y me da mucha pena muy bien muy bien nada alguien más que aportar alguien que no odie a Galadriel yo la escena no la vi no sé las que más no me horrorizó no sé bueno no a ver hombre si la comparas con la de los caballos galopando por la playa pues obviamente quiero decir esto es una fantasía en comparación a o no o sea a ver pues ahí dice la escena es muy bonita hasta que la enfocan a ella que igual no es el plano más fotogénico pero la escena de la galope por la playa es brutal innecesario bueno ya pero como tantas cosas en esta serie que son cookies ya pero es que al final es lo que ha dicho Rosita le quitas la voz y te pasas viendo o sea acordáis los promocionales de Andalucía los de ay estás tú o sea le pones eso y es que lo tienes hecho visite Númenor y ahí fantasía pero pero no te gastas 500 millones en hacer un spot de Andalucía o igual sí yo que sé a lo mejor te gusta mucho Andalucía claro bueno me refiero a eso en hacer un spot de Númenor en el que no tengas trama si lo que yo lo que quiero decirte es si te está costando solo tienes 8 episodios has tenido no me creo que nadie haya visto la serie o sea yo no me creo que Jeff Bezos o quien sea haya terminado de ver la serie y ella ha dicho es perfecta es que no me lo o sea bueno no sé ese hombre mandó su pene al espacio entonces a lo mejor ya no estoy ya no yo no estoy pensando con pero no me creo que nadie diga esta serie le falta esto 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 o debería crear más interés con esto 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 no lo entiendo bueno o igual sí que la gente te dice que es perfecta porque tienes tanto dinero que al final la gente te lo dice si tú crees te lo compro te lo compro el razonamiento me gusta sí te rodean como se dice la me culos y ya está palmeros 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 sí sí palmeros bueno la me culos a mí también me gusta sí la me culos está bien bueno sí no sé sí que por hablar de la escena es verdad que no sé si es porque yo lo veo en castellano pero yo en ningún momento pensé que ninguno de los dos hubiese convencido al otro de nada no claro luego al final del capítulo que ya saldrá la escena ya vemos que sí que resulta que sí que esa discusión sirvió para algo pero yo cuando estaba viendo esa discusión pienso lo mismo que ponen la diapositiva que simplemente cada uno grita su speech y la escena termina no no parece que ninguno de los dos pueda cambiar de parecer en su en su misión sea cual sea la de la de Halbrand forjar espadas a mí la verdad es que sí digo yo la verdad es que no perdí un momento ni mirando no 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 entré porque con que sabía perfectamente que que sí que lo convencía y que se iban juntos a a la Tierra Media pues ya no no me no 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 me entra el cómodo da igual ¿no? ¿sabes qué va a pasar? pues sí sí con que ya lo sabéis de antemano porque han adelantado tantas cosas que que claro que estás viendo cosas que sabes cosas que salgan en capítulos que aún no han salido entonces pues pierde un poco el intento es que Von Burr no lo has oído pero ella se miró mucho los trailers y los tiene muy pillados y sabe que hay cosas que no han salido cosas que han salido entonces he venido viendo he venido viéndose en el autobús y tal pero pero es verdad que el principio principio me lo he perdido o sea la introducción me la he perdido es una mujer preparada Rosita muy bien muy preparada ya lo he dicho al principio y de verdad de momento todo lo que está diciendo me está gustando muy bien puedes volver hay gente que no les dejo volver por ejemplo en un talón ya tiene dos strikes no va a poder volver en el siguiente bueno ¿qué opinamos de esto de en un menores Murcia sin Cartagena? lo hemos comentado oye he de decir que este fin de semana he estado en Cartagena en las fiestas con gente de Lesmiel Leúmbar y de Lesmiel Leudren y ha sido fantástico o sea recomiendo a todo el mundo y la Cartagena el como Númenor me gusta mucho y Cartagena me ha gustado mucho yo creo que Númenor si es Cartagena si te gusta es Númenor si te gusta es Númenor vale pues pasamos a la siguiente los sureños se postran ante Sauron sin interrogación porque eso es claro el tema el tema que había y el rincón cosperanoico si no es Sauron ¿quién es Sadar? chan 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 venga teorías Isilde nos ha dicho quién no quiere que sea exacto Maglor no Maeglin mira lo compro que también hay teorías por ahí de Maeglin que no sé qué tampoco lo veo yo creo que es un elfo random de la primera edad con mucha ambición fin ya está y que está pretendiendo usurpar el 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 espacio de Sauron que serviría a Morgoth y le ayudaría precisamente a todos los experimentos con los elfos y ahora que Sauron no está Sauron se fue pues está ahí él buscando su vuelto de poder sí sí yo también creo que es un elfo completamente aleatorio que se han inventado y lo han puesto ahí que mola mil cuidado sí 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 como malo es guay bueno al final la segunda edad si no solo tendría un malo y es Sauron ¿no? yo creo que es alguien con mucho rencor con mucho rencor hacia los Balark hacia los elfos hacia o sea como que él tiene la percepción de que esa historia que nos han contado además en el primer capítulo es la visión que que han querido darle otros que esa no es su visión y él lo ha vivido de otra manera y por eso insiste a mí es que se me quedó grabado lo de hay cosas que no conoces hay cosas que desconoces hay cosas que te han contado y no son así o sea como que él es una persona que ha debido de vivirlo muy mal por eso en realidad no quiero que sea Maeglin porque no tiene sentido porque sería pues la enésima pasada de Elija por las páginas del Silmarillion ¿no? pero sí que me cuadra con que sea alguien conocido yo creo que no van a querer desaprovechar la oportunidad aunque yo lo haría yo lo haría que se ha conocido ¿quién pones de la primera edad? ya ya yo eso tirando tirando así a la sigue sigue que yo me iba no, no, no a quién pones de la primera edad que sea un elfo trastornado cabreado con los Valar que vas a poner a Feanor o sea no no ¿te imaginas? vamos vamos ay si lo hacen me reconcilio con la serie escuchad mis palabras si este señor es escúchame Jeff Bezos si este señor resulta ser Feanor que sé que me estás viendo porque sabes que me has comprado amigo si este señor resulta que es Feanor me reconcilio desde ya con la serie y por favor que vaya a casa de Celebrimor a robarle el martillo por eso me han puesto el martillo ha juntado ha juntado a todos los orcos para recuperar su martillo luego ya se vuelve a si, si, si no me niego a que sea Feanor si como no sea ahí Lidi no, sigue yo no voy a decir ningún personaje de la primera edad para mí no lo es pero así que seguid diciendo personajes de la primera edad y luego yo ya lanzo mi mi guapo como no sea Miley que ha sobrevivido a la caída de Gondolin es la teoría más por ahí si tiene que ser alguien conocido yo apuestaría por Miley en el que por Feanor vamos el el Tolkien State no tiene nada que decir sobre esto bueno supuestamente la Tolkien State dijo que estaba vigilando que algunas cosas no salieran de madre pero los apéndites Bárbara que es la experta en esto yo creo que sí que sale Feanor y si si Feanor no pueden utilizarlo porque de hecho ya han utilizado a Feanor por ejemplo cuando salió lo del martillo o sea eso seguro pero la cosa es que se dice es que han sido muy opacos entonces siempre hay todo este tipo de dudas pero sí que se dice que la Tolkien State sí que estuvo mirando para que no se cometiesen cosas horrorosas yo no sé qué ha mirado pero la Tolkien State ha vigilado como los elfos han vigilado las tierras del sur un poco a sus pies me voy a tatuar esa frase pensad que esto igual es lo que han dejado una tijera gigantesca y estamos recibiendo lo más fiel que encontraron es una visión es una visión ay me muero ya sabéis que para la gente que no me escucho en su momento yo pienso que Adar es un es un es un morikendi esa es mi única aportación estuvimos explicando también quiénes eran los morikendi lo podéis ver en el capítulo anterior capítulos anteriores capítulos anteriores morikendis que para mí es un elf a medio corromper o sea si cogemos esa esa parte que vienen que que sí que vienen los libros ¿no? de que un más que probable origen de los orcos son experimentos con elfos y tal este puede ser un elf a medio corromper ¿no? el primero o igual el primer experimento y por eso le llaman padre y por eso trata a los orcos como pues le llaman padre ¿no? entonces a lo mejor les son los considera sus hijos o sus hermanitos y les y les guía y les trata pues eso un elf al que empezaron empezó morgoth a corromper y lo dejó así como para como para que fuese el general ¿no? de ese general o el líder de esa de esa horda ya yo se he dejado ya Isilde se ha ido y todo después de ir perdón es que estaba desechizando el escucha de mi hija que ha venido a darme un besito de buenas noches y se lo estaba escuchando de fondo yo compro mucho tu teoría las dos como son es que a mí me ha dejado picueta ¿vale? o sea yo es verdad que no lo había pensado es verdad que para mí sería muchísimo mejor ¿no? y tal y como está yendo la serie que es verdad que yo justo en el programa anterior dije joder pues mira ni tan mal pues aquí han pasado dos o tres cosas que ya bueno ni tan mal pues igual ni tan mal minus pero si fuese de repente un gran elfo de la primera edad que todo el mundo damos por muerto incluso los que nos hemos leído los libros pues por mí ok ya tiramos para adelante yo apuesto por tu teoría de elfo primer elfo corrompido es lo que le encontraría más personaje y concordancia con los libros un poco más que fuera un elfo corrompido vamos es que no te dio mucho sentido eso no anula las vuestras tampoco puede ser ser fea corrompido a medio corromper todos le daban por muerto pero no lo llevaron a rastras a estas cosas porque no puede ser E.O.L. ya apuestos a coger a gente random podría ser E.O.L. que ya sabemos que es mala ya sabíamos que era mala persona yo también pensé en E.O.L. si es esa mira o la compro o igual nos quedamos sin explicación y no nos dan nada como los hombres fíjate que es lo que más te compro Ragnar que no nos lo van a decir porque no van a saberlo ni ellos será lo más probable va a venir Sauron se lo va a cargar y nos vamos a quedar ahí ya está luego pueden hacer un spin-off cuando esta serie triunfe y demás hace un spin-off de Adar de ese joven elfo de la primera edad que desembarca con el resto de Enoldo y es secuestrado por un balro Bombur por favor que Twitch es de Amazon y nos está escuchando por favor no des ideas gracias contrátenme de asesor no a mí me va bien yo a mí si le quieren contratar como asesor no me importa así ya te conviertes en mantenida ya de verdad mantenida premium pero de verdad pero mantenida plus plus mantenida de puedo y tenemos paso a la siguiente ¿os parece bien? sí pues tenemos Aaróndir encuentra las referencias a la espada de Zeo en la pared que también que el postre es súper random vamos a ver que chungos los elfos por favor ¿por qué los elfos tienen a Sauron en sus muros? o sea a lo mejor no es construcción suya porque yo he tenido que pensar eso no esta torre no es élfica eso ya lo dijimos en el capítulo en el capítulo anterior que esta construcción no es élfica yo dije que habían utilizado los elfos a estos humanos para para construirla demostrando que ellos no pero ahora después de ver ese mural lo que parece es que es una fortaleza de los ejércitos de Sauron en el pasado que los elfos simplemente han dicho ah pues mira tiene muros me vale claro pongo aquí pongo aquí estas enredaderas para tapar la efigía de Sauron si porque claro como en realidad no ocurre no se les ha ocurrido en ningún momento coger un martillo y cargárselo a martillazos por ejemplo se me ocurre no hay que conservar el patrimonio vamos a ver eso no se hace exacto bueno a ver que patrimonio porque es que vamos a ver si conservamos la cruz de los caídos también conservamos esto yo tampoco quiero conservar la cruz de los caídos amiga durísimas declaraciones sácalo de la opinión anda voy perdón esto es cosa mía déjalo pasar déjalo 5 o 10 minutos es mío vale la sociedad toque española no opina las broncas me las podéis echar a mí bueno eso que opinamos de lo de la espada y en la pared ya ha quedado claramente de quién es o sea ha quedado claro de quién es que antes era teoría de si será o será de tal o será de su padre o qué tiene que ver aparte de que los tipos tienen porque es para reutilizar los cuerpos ¿qué abre la llave? a mí me ha parecido una soberana tontería pero a mí me ha parecido las enredaderas y salir bueno eso una tontería muy grande no 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 pino este es rolero eso es rolero porque tiras un buscar y lo ves entre las entre las entre las hierbas y demás es que es como partida de rol un momento un momento de las primeras escenas de la de la de la trama de Bronwyn y el y el y el ay no me sale el nombre de Arondir empieza la taberna oye anda es verdad es súper rolero tu teoría tu teoría va cobrando fuerza vamos totalmente sí 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 vamos te la pido a comprar a mí la historia de la espada es de la historia de las historias que más curiosidad me genera y que más me engancha realmente y y la espada me mola y que es como muy épica que así con sangre se se haga grande y todo sí sí es verdad que es de las que no de las que no sabes cómo van a acabar ¿no? porque hay historias aquí que más o menos ya no por los libros ¿no? porque ya sabes que a lo mejor no acaban como cada uno donde debería estar en la siguiente edad pero pero hay historias que las ves pues como ha dicho antes Rosita ¿no? yo ya sé como sigue la trama de Númenos se huele se huele del aire claro pues esta la espada llave esta ¿no? del Kingdom Hearts tiene tienes es una historia que no sabes por dónde va y por tanto es de las que te sientas y dices bueno a ver cómo sigue lo compro más de esto o paso no tengo teorías al respecto de la espada no sé una espada para esclavizar para transformar elfos en orcos no sé la espada de Sauron pero Sauron tenía espada ya tiene lo que quiera realmente es Sauron si la espada es de morbo si ya no claro será por dinero Sauron Amazon ¿a qué te refieres? estamos ahí ¿quién me refería a Sauron? es como pues una espada pues una espada nos quedan nos quedan muy poquitas pues perdonad que me estaba escuchando con eco y me raya un poco nos quedan muy poquitas ya cosas que comentar la siguiente es el Ronnie During la relación muy bonita nos quedan tres diapositivas ¿vale? son guays no aquí por ser rápido aquí es donde realmente te dice ¿no? que que ni que ni adoración por las piedras ni nada que lo que quería era regalarle una mesa a su mujer que esto ya lo hemos dicho en la escena anterior pero pero aquí es donde donde te lo explican de verdad y aquí pues bueno el el pobre Elrond que yo creo que sí que está en un brete ¿no? emocional de le he hecho un juramento a a mi amigo pero mi raza necesita de la luz del mineral este para para poder seguir en la tierra media pues bueno yo creo que además la escena está muy bien interpretada sí totalmente de acuerdo no no que es eso totalmente de acuerdo con él es las escenas chulas del capítulo y sigue un poco con el con el blanqueamiento de imagen de los enanos sí a mí la historia de Elrond y Durin me gusta mucho y la relación que tienen me parece súper bonita y y tal lo que me pasa es que pienso que Elrond en vez de Elrond podría haber sido Celebrimbor y creo que le habría dado como más sentido a todo ¿no? un poco pero otro actor otro Celebrimbor no no es de Celebrimbor no no aquí aquí en este fotograma exacto es que hasta parece una versión más joven de El Celebrimbor sí con la fecha está así toda divina ochentera parece bien tiene el mismo estilista allí en en Eregión claro claro donde donde esté ahora mismo bueno a todos nos gusta entonces esta relación tienen mucha más química incluso que yo diría que la pues que la mayoría y que los elfos se lleven la mesa pulso parece que los pelosos sean más avanzados tienen carros es muy bueno pero yo quiero porque se la están llevando del comedor no es que se la estén llevando a pata hasta Hazabdum No lo sé yo 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 he puesto porque gracias Blackitus Sí esto es cosa de Durin seguro ¿no? ha dicho no, no, no ¿cómo vamos a cargar esta piedra sagrada en un carro? Esto debe ser llevado a pulso Es que es muy Semana Santa Es una penitencia por es una penitencia por por haber robado su piedra sagrada y los tambores de guerra que ya se ve pues todas las armaduras aquí sí que está las armaduras me parecieron preciosísimas Rosita ha comentado antes que quiere toda la ropa de Tarmiriel toda y las joyas y las joyas también todo es de a nivel estético y de vestuario o sea es brutal Miriel muy 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 chulo me gusta mucho sí ah y eso sí no sé si lo queréis comentar o no bueno hablamos primero de las armaduras numeroreanas y luego entramos en el momento ¿de dónde sale la armadura de Galadriel? es que es eso y ni siquiera o sea y ni siquiera ni siquiera ¿cómo se llama? que ni siquiera es la misma ni parecida porque me ha pasado antes la hernia la foto estaba intentando buscarla para que se viese que efectivamente no es no tienen nada que ver la una con la otra no no ah coño entonces puede ser una reliquia que esté por ahí de vestigios élficos a ver dónde está que me la en el fondo del mar con Boca Esponja igual es una armadura élfica que tenía el Endir en su casa junto con todas esas otras cosas élficas si no es la misma compro mira eso vale tiene una explicación pero yo pensaba que era la misma no no lo es no lo es estoy intentando buscarla a ver si me deja descargar ah vale eso reforzaría mi teoría de que el Númenor vive de extraer del mar objetos valiosos claro sí sí totalmente aquí cada uno con los suyos a ver vale voy compro esa teoría ya que no van a la Tierra Media ni de esto pues los barcos son para fundear claro hacia un lado les está prohibido ir y hacia el otro lado no quieren ir ellos pues tienen lo que decía regatas hacen regatas no sé cómo se llaman las regatas alrededor de la isla y hacen sus cositas claro sí lo voy a pasar por ahí también el visite en un menor que hablábamos mucho de precisamente esas pequeñas cosas aquí está no es la misma armadura como podéis ver ah pero nos suena porque es la del tráiler eso es por eso nos suena y algún cosplay que se han hecho pero bueno esta es la ceremonial pero la que lleva en el primer capítulo no es esta con la estrella sí yo creo que sí bueno puede ser una armadura de la primera edad entonces tiene sentido que cuando tenían no menor relación con los elfos en algún vestigio de alguna casa noble tengan venga si es así compro que no que se la ha hecho Halbram que por la noche le ha tomado las medidas hombre a ver tensión sexual entre los dos hay sí tienen mucha más química que Arondil y la pero eso es fácil hombre no sé tú ves a Ismael Cruz y al ya no sé yo pero bueno no no pero sí a mí Ismael Cruz me parece el tío más atractivo de la serie claro tiene química conmigo como dije en el primer capítulo o en el segundo si el problema es que entre ellos o sea es como que es como que estás intentando encajar una pieza del puzzle una de estas que solo tiene un lobulito donde hay dos y es como pero no lo ves que no encajan no se les ve no se les ve química no venga me dices bueno Galadriel oye antes de conocer a Kelevon un revolcón tampoco pasa nada oye a nadie la me conduce lo que pasa es que se supone que a estas alturas ella está con Kelevon ahí está la cosa vamos a tener ahora son muchos años a lo mejor se separaron en algún momento en plan no te soporto y luego volvieron porque es que al final son muchos años aguantándose eso sí que eso sí que sería anti Tolkien se tomaron un descanso eso yo creo que la Tolkien Sosageti no lo pasa es un niño friend se tomaron un descanso sí sí no voy a entrar en esa discusión en la cual Ross es un imbécil venga siga las opiniones aquí son personales la sociedad Tolkien española no tiene opinión oficial sobre Friends sí sí estamos hablando a nivel personal totalmente pero sí también perdona en el último en el último Pop Tolkien también sabemos que las relaciones telepornales entre los elfos ocurrían de Pascua a Ramos que esto está eso sí que es canon el canon es que eran muy fogosos pero cada mucho tiempo entonces pues a lo mejor estaba en un periodo de bueno pues te veo menos porque estamos liados con nuestros respectivos trabajos yo sirviendo como elfa y tú sin hacer nada como elfo ¿sabes? o sea ¿qué sabes? no sé yo aquel Eborn aparecerá en algún momento en plan así no sé pero que están juntos ahora deberían estar pero no lo parece yo también creo que Halbrath y Galadriel a ver la trama va les van poniendo para que para que caigan juntos igual morirá Halbrath de forma dramática y no sé qué y cosas de estas así moñas que hacen así en Hollywood y estas cosas a lo Tauriel y Kili y Goi Fili seguro mira me mato es que hacen estas cosas y dices no no cal o sea no hace falta vale si no pero las hacen no sé me te la compro y nada pues hasta aquí esa última escena de la gran armada de número la regata la escena que todos y todas queríamos ver esa gran flota numeroneana partiendo con sus cientos y cienes de naves para la conquista de la tierra media los barcos preciosos porque no metes más naves tío si sabemos más que tienes dinero y que puedes hacer copia y pega igual que han hecho con la gente que está escuchando el discurso de ahí en número o sea que esto lo veremos en el capítulo siguiente supongo que habrá una escena de desembarco y ahí espero que salgan 300 500 naves luego pues si la escena de desembarco es tiro la rampita salen 40 personas si nos recorremos la tierra media ya en caballo pues bueno espero que luchen muy bien los numeroreanos fallo de raccord se supone que militarmente son superiores pero es decepcionante ¿a cuánto? ¿a cuánto se consigue un numeroreano? porque si van 50 por barco si se ve que sí bueno no que los cargan ahí lo tenéis si si yo lo estaba pensando la pinta de anillo de Santa María lo que decían de los caballos se ve en una escena que los van cargando con una especie de grúas ahí los cargan porque de hecho tengo aquí puesto Isildur mocito de cuadra porque le dice tú a las tal y luego por ejemplo una cosa que tengo ya apuntada es todos los protagonistas en un mismo barco ¿por qué? es que no han aprendido nada de las casas reales es que no se puede meter todas las gallinas o sea todos los huevos en el mismo nido tienes que ponerlos en varios como los cucos porque si se te hay un barco que se hunde es que se te mueren el capitán general el hijo del capitán o sea todos los protas no es creíble esto hay que tendría que ir igual igual el planning ¿no? el sitting plan lo ha hecho Farazón y entonces y entonces tiene sentido claro igual me sale bien esto pues puedes ver lo veo sí lo veo mucho más mucho más fiable la verdad bueno pues hasta aquí el episodio de bueno de analizando ya veis lo que analizamos comentando es que es que claro el analizando ya no queda no queda ya tan creíble comentando los los anillos de poder últimas conclusiones no sé si Aredel está o no está estoy ¿me escucháis? sí no sé qué le ha pasado a la webcam vale ha decidido morir vale pero podemos podemos uy hola Ragnar robótico sí a Ragnar ha perdido un poquito es verdad ha desaparecido de repente se lo ha quitado se lo ha quitado se lo ha quitado ya tío qué efectos especiales que tienes en tu casa madre mía la performance un 12 o sea qué efectos especiales por favor Ragnar ponte esto ponte esto en diferido cuando esté colgado en YouTube porque lo acabas de bordar sí vale voy a verlo porque no me he enterado de nada realmente pero bueno estábamos entrando en el punto final de las conclusiones últimas conclusiones Angela Feiniel por favor bueno a ver yo he de decir que creo que es el capítulo que más me ha aburrido sigo teniendo esperanzas de que esto va a remontar o sea yo la sigo teniendo porque me apetece pero la verdad es que cada capítulo no me cuesta más defender ciertas cosas y lo siento me he equivocado no volverá a ocurrir Isilde a ver yo es que lo vengo diciendo todo el rato yo en ese aspecto tenía las esperanzas justitas en la serie soy una espectadora palomitera facilona a mí me está dando lo que yo buscaba entonces yo seguiré no es la serie que va a cambiar mi vida ni va a cambiar mi concepción de los libros evidentemente la obra de Tolkien siempre será eternamente e infinitamente mejor pero es una visión palomitera de la historia Rosita bueno pues yo la verdad este capítulo lo he visto tres veces para poder estar aquí con vosotros que ha sido lo mejor siento mucho que hayamos hecho esto ha sido fantástico porque el poder estar aquí con vosotros ha sido genial y bueno sí es verdad porque siempre os veo y pensaba igual estaré muy nerviosa para poder estar comentando cosas o estar delante de la cámara y que va me lo pasaría igual que cuando estoy cuando nada más os veo que fantástico y el capítulo pues quitándole la voz lo que he dicho antes precioso es que no puedo decir otra cosa una de las tres veces ha sido en mute que eso no no Jorge Bombur pues yo este capítulo es el primero que he visto pensando en Tolkien hasta ahora había conseguido disociar completamente bueno es una serie hay personajes que se dan igual lugares que se llaman igual pero en este en el momento del árbol del Balrogi el elfo y el Silmaril perdido en las raíces de un árbol en ese momento se me apareció mi carne de la sociedad Tolkien española adelante y dije ¿qué es esto? ya no ya no puedo seguir disociando esto es que rebotó el Silmaril que tiraron al mar rebotó y es que no lo entiendes y soy crítico lo intento lo intento y muy probablemente luego llegue al siguiente capítulo y ya vuelvo a decir esto es una serie de fantasía con nombres muy parecidos a los que yo me leí en unos libros en su día y demás pero es verdad que este capítulo igual porque lo vi muy cansado este fin de semana ha sido bastante intenso para mí lo vi vi el capítulo medio sopa y entonces igual la parte del cerebro que me permite disociar las series de televisión ahí no estaba activa y ya pues a partir de ese momento ya todo me parecía mal que no me suele pasar nunca cuando estoy cuando estoy viendo una serie entonces igual hago el ejercicio de verme otra vez el capítulo más tranquilo porque porque es verdad que hasta ahora yo estaba me lo estaba pasando muy bien con la serie y en este capítulo un punto en el que mi cerebro dijo ya basta ya no deja no puedes seguir haciéndote te estás haciendo daño esta es una relación ragnar haznos el truco del anillo otra vez y luego ya nos lo cuento ahora lo he hecho mal por eso para mí el capítulo no marca un punto de inflexión en la serie o sea confirma cosas que veníamos viendo desde hace tiempo y para mí es que la serie no es muy buena no es buena pero pero que no sea buena no significa que no vaya a poderla disfrutar y que no me vaya a gustar y a mí la serie me gusta y la disfruto igual y una de las cosas que no he comentado que sí que me gustaría comentar ya que somos un esmial de Cataluña es que la traducción al catalán me gusta o sea cómo está traducida la serie al catalán me gusta bastante porque usan un catalán muy literario que recuerda mucho a las traducciones de los libros en catalán de Tolkien y eso es una cosa positiva y siempre miro cuando miro el capítulo lo miro en versión original al principio pero si hago lo vuelvo a mirar a veces lo miro algunos trozos en catalán y tengo que decir que aunque no me gusten las series dobladas y las pelis dobladas cómo está doblada esta pues me convence bastante que bien que guay lo del doblaje se nota ahí bueno yo ya he dado mi opinión lo suficiente ya creo que he dejado toda mi posición clara no voy a revolverme otra vez sobre el sobre el barro y tal quiero agradecer desde aquí al espial de Arnor nos lo hemos pasado súper bien por favor a todos los miembros de la sociedad Tolkien española recordaros que esto Twitch es un espacio abierto que estamos abiertos a todas las ideas que vengan ayer de hecho empezaron desde Mildon un programa de entrevistas y bueno hay mucha gente trabajando en diferentes proyectos que estéis muy atentos que saltan más cosas y a los de Arnor especialmente que podéis volver cuando queráis que esta es vuestra casa y y nada a la gente que nos está viendo que he visto los comentarios los voy a destacar idealizamos mucho a Tolkien cosa que no es mala ni buena da distintos puntos de vista luego se está revolviendo su tumba yo también pienso en Tolkien en cada capítulo y este que me ha gustado mucho la serie es lo de menos lo importante es reunirnos y echar unas risas me quedo con eso totalmente así que muchas gracias a todos a todas y nos vemos la semana que viene el martes esta semana y el lunes en el secreter eso el lunes tenemos el secreter esta semana de momento creo que no tenemos nada más la primera semana de septiembre que solo tenemos dos programas pero la semana que viene volvemos con el secreter ¿vale? y nos vemos allí a las nueve hasta luego Namarie Namarie Namarie